Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión os traigo un vídeo de las alturas, me acaba de enviar un pequeño vídeo a Lecaum, una primicia de un vídeo suyo, un resumen muy escueto de un vídeo que él publicará el próximo 1 de junio, o sea dentro de muy poquito, dentro de dos días, creo que el 1 de junio es el jueves, así que vamos a analizar estas imágenes que además me ha dicho que son actualizadas, creo que son de ayer, se las ha grabado hace muy poquito, para ver cómo avanza todo el tema de la cubierta, también imágenes espectaculares del lateral este, así que vamos a ver todo, todos juntos, para la gente que me estaba comentando que si este micrófono estaba mal o no sé qué, historias del micrófono, gracias a la persona que me dio la solución, tenía duplicado la entrada y no sé qué, historias del micrófono, así que muchas gracias por ese comentario positivo y que ayuda a mejorar, y dicho esto vamos con el vídeo de Lecaum, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. ¿Qué es lo que me ha ocurrido? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué planazo! ¡Qué locura! Esto ya sí que se parece a la maqueta que hizo Caireta con la impresora 3D, Dios mío. ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. ¡Guau! Está súper actualizado, ¿eh? Porque está aquí la guía vertical, que esta es la última que han subido hoy. ¡Bestial! ¡Qué bestialidad! ¿Estáis viendo esto? ¿Y esto? No entiendo... ¿Es como una película? Próximo 1 de junio... Y ya está. ¡Oh! Vale, vamos a hacerle pequeñas capturas porque... Si no, no vamos a poder ver nada. El trailer me ha dejado un poco así... En shock. Así que vamos a analizarlo. Bien, ya estamos viendo las capturas de pantalla que he hecho y es lo que yo haría si fuese vosotros. Yo haría una captura de pantalla a esto, a esta pedazo de imagen y me la pondría de fondo de escritorio porque es una de las imágenes más bestiales que he visto yo en mucho tiempo. Dicho esto, vamos a analizar la foto, además de admirarla. Y lo primero que nos encontramos, que me llama bastante la atención, es el tema de las cerchas. Ya sabéis que están en esta posición 6 y 6, están las 12. Pero podemos ver y observar cómo tienen las cajas que hemos visto que traían. Las han subido aquí arriba, están todas las cajas aquí. En esta imagen no se ve si han empezado ya a hacer algún tipo de trabajo. Creo que no, porque desde el mirador sí que es cierto que tampoco es que veamos mucho, pero yo creo, no me ha dado la impresión de que estuviesen trabajando en toda esta zona. Simplemente creo que están ahí acopiadas las cajas y poco más. Mirad cómo avanza todo el tema de la cubierta. Estos días hemos visto cómo estaban subiendo esa segunda capa de la cubierta, sobre todo para el lateral este. Y mirad cómo avanza ya en esta parte. Aquí ya prácticamente tenemos todas las lamas colocadas. Falta esta esquina y también esta de aquí. Alguna lama por aquí también suelta. No sé qué os parece este tema de la cubierta de las lamas, si se asemeja o no a los renders. Yo creo que sí que es muy parecido. Y también podemos añadir que están poniendo aquí las viseras, las lamas en la visera del lateral este. Fijaos que en toda esta zona no han empezado, pero sí que tenemos todo este tramo ya colocado. Estas imágenes son de hoy porque se ve incluso cómo está ahí la brazadera colocada en la guía vertical que han subido en el día de hoy en la torre D. Lo podéis ver mucho mejor en el vídeo de la vuelta. Y aquí también podemos observar cómo en esta parte de la cubierta del lateral este han dejado este pequeño hueco. Imagino que para meter material o hacer cualquier tipo de cosas, sobre todo en la grada nueva. Y por aquí vemos un poquito también cómo está y cómo avanza toda la plaza nueva, la nueva plaza de Sagrados Corazones. Por aquí es por donde accede el autobús. Y esta zona que os señalo es por donde están trabajando, que vemos tanto andamio y también por esta parte de aquí. Esto es lo del tour, la andada del tour Bernabéu. Y nada más que reseñar, también vemos cómo avanzan con el tema de las viseras en la esquina de la torre D. Aquí ya sabéis que hay una, así que no sé cuándo la subirán, pero rellenará por aquí. Y fijaos que tienen que juntar todo esto todavía. Como estáis viendo no tenemos ningún tipo de lama en la zona de las viseras del fondo norte. Esto también lo tienen que terminar. Y mirad esta esquina ya completada con todas las viseras en esta esquina de la torre C de campeones. Quitamos el zoom. Esto es una imagen así general. Y vamos a ver si pasamos a ver otra parte. Por ejemplo esta de aquí. Y nada, es un poco lo que hemos visto antes. Cómo avanzan con esa segunda capa de la cubierta en el lateral este. Todo lo que tienen en la zona de la pasarela o de la viga corona del lateral este. Que tienen un montón de baños. Cómo van trabajando en toda esta zona. Mirad toda la cantidad de trabajadores que hay en esta parte. Tienen un montón de andamios colocados. Así quedan las viseras. En todo este tramo hay bastante espacio. Fijaos que el tamaño de los trabajadores y por donde quedan las viseras. También aprovecho a enseñaros la plataforma que colocaron en esta esquina de la torre de decimocuarta. Podemos, si hacemos muchísimo zoom, que pierde una calidad increíble porque encima es una captura. Ver un poco cómo avanzan con las viseras en el interior. Esa visera que colocaron en... Creo que esto es el primer anfiteatro. O han tapado el segundo anfiteatro. Yo creo que es donde la zona donde los palcos de la prensa, palcos de jugadores que hicieron nueva, que han puesto esto aquí. Esto sería el tercer anfiteatro. Yo creo, no sé. Dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Y aquí están colocando esta nueva guía vertical. También toda esta parte de la esquina de la torre D y parte de la grada. Podemos ver en esta imagen. Aquí falta una pieza de unión. Esta imagen es otra. También es muy parecida. Vemos parte de la cubierta, diferentes tonalidades. Cómo avanzan con esa segunda capa de la cubierta y también colocando las lamas. Y esto ya es el fondo norte. Y así va quedando con la plataforma que colocaron. Esa plataforma de unión de ambas zonitas. A ver qué más este le hemos visto. Pasamos a ver esta esquina. Esto es muy rápido. Esta imagen va a ser muy rápida. Es la esquina de la torre B de Bernabéu. Pero era para enseñaros cómo aquí todavía no han puesto la cubierta. No han puesto las lamas. Y así avanza esta zona de la esquina de la torre B. Y también mostraros un poco cómo van con las viseras. Aquí es verdad que han puesto lamas. Pero desde esta imagen no se aprecia. Seguimos avanzando. Otra imagen de la esquina de la torre E. A ver esto que me sitúe. Esto es la esquina de la torre C de campeones. Sí, esta es esa parte. Mirad la plataforma cómo se ve desde la zona de arriba. Y todas estas viseras. Y también la zona de la pasarela. Cómo está quedando. Aquí tienen como una especie de acceso. También la parte de la cubierta. Aquí creo que iba el nombre del estadio. O ponía Real Madrid o algo así. De momento no han puesto nada. Bueno, y también desde ahí se ven un poco los trabajos en las terchas. Aunque tenemos una imagen mejor que es esta. Veis las cajas ahí colocadas. Que de momento, pues ya os digo que no hay ningún tipo de trabajo en esta zona. Mirad también el lateral este. Cómo avanzan con eso. Con la zona de las viseras. Estas son las lonas del primer anfiteatro. Y esto daría hacia el segundo anfiteatro. Que creo que antes lo he dicho mal. Que no me he sabido expresar. Y mirad cómo está todo el tema de la cubierta. Cómo van avanzando con esas diferentes capas que le están colocando. A ver esta imagen. Esta ya la hemos visto. Esta también. Y ya por último, pues esta imagen. Que viene siendo un poco lo mismo. Las viseras del lateral este. Cómo avanzan con la barriguita. Y con las diferentes capas de la cubierta. Creo que está todo el tema de la cubierta bastante avanzado. O sea que esto va viento en Pogpa. Queda menos de una semana para que se pongan a full. Para que empiecen los trabajos ya en serio. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. El próximo jueves lo estrenará en exclusiva su E.A.L.K.O.M. En su canal. Os lo dejo como siempre en la cajita de información. Y cuando él suba el vídeo que todavía no lo ha subido. Y esté el link. También os lo pondré para que vayáis directamente a verlo a su canal. Yo creo que va a ser espectacular. Como todos los vídeos que él sube. Nada, dejadme ahí un like. Un me gusta. Un comentario. Y no olvidéis de suscribiros abajo al canal. Que ya estamos muy cerca de los 87.000. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo. Chao.